¡Hola mis amores! El día de hoy les voy a compartir los errores y los aciertos que tenemos cuando maquillamos ojos con párpados caídos. Así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y bueno mis amores, el primer error es usar cero o un solo color de transición y ubicarlo solamente en la cuenca real del ojo. Esto lo que va a hacer es profundizar la parte ahuecadita que siempre se esconde y resaltar el peso del párpado. Así que la forma correcta es utilizar uno o varios zonos de transición y subirlos casi llegando hasta la ceja. El color más clarito de transición, súper cerquita de acá arriba y así sucesivamente para que esta parte oscurita como que retraiga ese párpado caído y no se vea tan pesado. Otro error a la hora de maquillar párpados caídos es alargar demasiado la sombra hacia afuera. La verdad es que tenemos que medir como que desde el final del ojo hasta el final de la ceja y ahí detener las sombras para que nuestro ojo se vea más elevado y se vea como más hacia atrás. Porque si llevamos la sombra muy hacia abajo se va a ver más caído y lo caído le va a aumentar el peso a nuestro párpado caído. Así que cada vez que te maquilles recuerda respetar una línea imaginaria desde el final de tu ojo hasta el final de tu ceja para que tu ojo se vea más levantado. Y ahora sí solamente con esos dos tips ustedes pueden ver la diferencia tan gigante que hay de un ojo a otro. Pero de todas formas quise incluirles otras cositas que veo que están haciendo un poquitito mal. Y es otro error de los párpados caídos, de maquillar los párpados caídos y es poner shimmer en toda la parte del párpado debajo de la ceja con una brocha grandota. Esto lo que va a hacer es resaltar ese párpado, resaltar el peso, incrementar el peso del párpado y el párpado se va a ver más caído, más pesado y la mirada se va a ver como más envejecida. Y no les estoy diciendo que no pueden usar colores shimmer, si ustedes quieren usar colores shimmer o con brillitos pueden hacerlo con una brocha de precisión y justo debajo de la ceja. Esto lo que va a hacer es darles luz pero no darle peso al párpado y además si ustedes quieren aclarar un poquito la parte de abajo lo pueden hacer pero con sombras mate. Recuerden que la luz y los colores claros van a traer todo hacia adelante y los colores oscuros van a traer todo hacia atrás. Así que como nuestro párpado caído es más prominente lo que necesitamos es poner la oscuridad para hacerlo hacia atrás. Otro error es poner un color súper oscuro en el párpado móvil sin tener colores de transición. Esto solamente lo pueden hacer si van a hacer un ojo ahumado y tienen que tener mucho cuidado en subir bastante los tonos de transición para que se vea bien apretadito ese párpado caído. Pero si ustedes solo oscurecen el párpado móvil y no llevan el tono de transición hacia arriba eso va a hacer que su párpado móvil se vea aún más atrás de lo que está y que el párpado caído lo cubra aún más. Así que la forma correcta si ustedes quieren usar tonos oscuros es enfocarlos a las orillitas externas de los ojos y poner un poquito de luz en la parte de adentro. Este delineador no necesariamente es solo para ojos con párpados caídos sino en general para ojos que tiendan a ser más caídos o como más caídos en la cualita como hacia abajo como una mirada triste y es limitar el uso del delineador en lápiz y tener mucho cuidado a la hora de difuminar. Si ustedes ponen muchísima cantidad de delineador en lápiz en la parte de abajo de los ojos y luego van a difuminar lo más probable es que lleven esa oscuridad muchísimo más abajo de lo que ustedes querrían y aparte que no les dé una forma más agraciada al ojo sino que lo haga ver aún más caído. La forma correcta de utilizar lápiz de ojos porque no les voy a decir que no lo usen porque es muy divertido usar lápices de colores es enfocarlo sobre todo en la orillita externa del ojo y en la parte de adentro dibujarlo un poco más abajo de donde realmente es la línea del agua. O sea, afuera lo ponemos en la línea del agua y adentro dibujamos una línea ficticia un poquito más hacia abajo. Eso va a hacer que la parte de abajo baje y que la parte de afuera suba elevando mucho más la mirada. Y mis amores, les aseguro que con todos estos tips van a poder maquillar sus ojos, hacerlos ver mucho más elevados y disimular muchísimo el párpado caído. Así que espero que les hayan servido, que les hayan gustado mucho. Si les sirvió, compártanlo para que todas sus amigas con párpados caídos sepan cómo maquillarse y quedar súper súper hermosas y lo que no tienen que hacer a la hora de maquillarse. Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!